En el día de hoy vamos a ver las jugadas más estúpidas de Minecraft y según avanza el vídeo se vuelven todavía más absurdas ¡Ojo! ¿Estás escapando de unos cerdos? No... Esto es jugársela, o sea, se la ha jugado increíble ¡Ojo! No hay que luchar contra el equipo rosa ¡Que os den rosas! Genial ¡Medio corazón! No sé, veo gente que vive al límite y luego está este hombre Construyendo con arena, exclusive, por favor, ¿eh? ¡Ojo! No... No entiendo por qué está haciendo esto ¡No entiendo, no entiendo! ¡Ha picado! ¡Ha picado, pero ha dicho hasta que no haya un agujero no me meto! ¡Ojo! Encuentro diamante Vale Y se pone el pico de piedra ¡Encuentra su primer diamante y se pone un pico de piedra! ¡No! ¡Cagaste! ¡Lo hiciste al revés! Dice, no quiero perder mi mundo en hardcore Dice, no quiero perder mi mundo en hardcore O sea, mi mundo en hardcore ¡Me está gustando! Mi champiñón, ha dicho Toma Nada, la gente de verdad, la gente vive en otro mundo Va a morir Sería muy duro que muriese con esto, ¿eh? ¿Va a morir? ¡Mueres! ¡Guau! ¡Pobrecito! Vale, está haciendo todos los desafíos ¿Este muchacho? ¡Guau! ¡Oh! Vale, está matando al dragón Tiene tres camas Para matarlo con las camas Vale, un golpe en el cuello, un golpe en el cuello Vale, coloca la cama ¡Oh, no! ¡No! ¡Casi! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Va encima de un caballo? Se le está ayudando a las manos ¿Qué está haciendo? Este hombre, eh... ¿Cómo? Dice... ¡Uh! ¡Me encanta! Y de repente pone otro y cae O sea, se acaba de ver que cae la grava Porque... ¡No entiendo nada! A todos nos ha pasado Todos hemos sido novatos, sí Pero... No... ¡Una trampa de grava! ¡Ostras! Hay veces que se aceleran así el mundo ¡Guau! ¡Qué liada! ¿Este hombre, eh... ¿Va a estar en todos los vídeos? ¿Es un clip de... De este tipo? ¡Nah! ¡Es increíble! Es ca... Este hombre es... Es oro Se rinde ¡Otra vez! ¡Es el mismo hombre! ¡Claro que no lo estáis viendo porque pone aquí la cara! No, este hombre es maravilloso ¡Ojo! ¡Cama! ¡Tienes que poner un bloque! ¡Tienes que poner un bloque! ¡Tienes que poner un bloque! ¡Cagaste! ¡No! Esto es una trampa de grava, creo ¡Pues ojo! ¡Pues ojo porque se ha dado cuenta, eh, con lo de la grava! ¡No! ¡No! ¡Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace! este hombre es el mismo es este hombre es ah no es la misma persona o si? no no es si es la misma persona vale esta jugando con medio corazón nah este hombre no puede jugar con medio corazón con este fallo ha jugado, pero lo estaba haciendo vale tiene 6 camas oh oh vale este hombre es el mismo de siempre vale muy bien hecho es pro player de speedruns debe ser no? se dedica a hacer speedruns y a enfadarse esta muy enfadado eh tiene 13 wow osea que joder de pasar necesito verlo de nuevo osea se queda atrapado y no consigue subir la escalera y cuando consigue subirla se cae y se resbala y ha echado 50 minutos a la basura vale le piden esqueletos no se que hace que hace construye ay 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 nuestro amigo de siempre vale graba no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer force ah este es el tipo que troleaban en el pubg es el mismo es el mismo misma barba que esta haciendo? pero que hace? osea quería morir osea tu querias morir ojo osea quería morir este hombre no entiendo otra vez a ver a ver que inventa ahora vale tiene que conseguir llegar y no tiene bloques suficientes es el mismo 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 es otra barba agua no ay es increíble osea podría hacer una no podría hacer una recopilación solamente de ese tipo vale es el mismo tipo ha encontrado vale tiene un pico se va a caer vale no 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 dice yo no me caigo no me caigo barco es el mismo es el mismo eh otra diferente barba pero es increíble este tío tiene que jugar 24 horas al día para tantos fails lo mata lo mata lo mata es que los golems son duros eh vale están subiendo como venga el dragón ahora y tira todo sería precioso Oscar eh expulsado del clan y del grupo de amigos uno es el mismo de siempre es nuestro amigo no vale oh vale es que estaba haciendo algo pequeño es que jajajaja de verdad soy fan de este tipo es el hombre el hombre de los mil fails oh que liada era poco probable pero que buena liada ña 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 la has liado bien la has liado bien la verdad vale me encanta la gente que construye así el portal al nether eh bueno así 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 ¿no? no a no ser que seas no sé un duende jajajaja no nuestro amigo de verdad quiero ver una recopilación solamente de Forsen o sea no lo conozco de nada pero jajajaja es el mismo 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 es que cambia mucho con la barba y este hombre juega todo lo no entiendo no entiendo nada me explota la cabeza y se ríe se ríe no grava no de verdad que os pasa con la grava que os pasa con la grava sois pro jugadores que hacen stirran esto que veis aquí es un cronometro para ver quién lo hace más rápido a ver si te pasa en minecraft en menos de 10 minutos entonces no puede ser un pro de minecraft por fin este tipo es un fallo es un fallo pero bueno le pasa a cualquiera no pasa nada es un novato pero tio la grava que según tenga veis grava tirarla al surlo no la uséis no deja de destruir el iron vale es nuestro amigo Forsen 3 Spidenwebs necesita creo a ver Vale Le das a los piglins oro Y ellos te dan a ti Las enderpearls Vale, tienes infinitas enderpearls Ya, o sea, ya basta No Iba increíblemente bien, tío Vale Todas estas que son proplayers No, no, pero si te puedes ir al nether ya Uno Se puede ir al nether, tiene justo cuatro Y un encendedor, o sea, es espectacular Lo diría todo Pero has hecho el portal de uno, estúpido Vale Vale Mucha gente se confunde, no sé qué le pasa a la gente Aquí te han robado, aquí lo he visto No ha sido culpa tuya, te han robado, lo he visto Medio corazón y sigue yendo hacia abajo Pero en qué momento Pero que esperaba, que esperaba O sea, vale, 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 tiene un portal Casi hecho Todo, o sea, lo tienes hecho ya Vale, es colocar el agua bien Bueno, a ver Te acabas de quedar sin lava, bobo Ya le tengo cariño He empezado siendo respetuoso con este hombre Pero Es increíble Es el hombre del fail En minecraft Vale Estos bichos son durísimos La hitbox además es difícil de darles Tiene mucho empuje Mucho daño Y mucho rango Buah Qué humillante, tío Vale, se va al nether en cuatro minutos Se va al nether en cuatro minutos Vale Y aparece justo aquí O sea, lo tienes hecho Tienes que conseguir los bloques de oro Para dárselos a los piglins rápido Ya está No Buah Lo tenía, eh Graba otra vez No me lo puedo creer Nada, lo hace a posta Quiere estar en este top Oh, qué cruel O sea, eso ha sido Ha venido el niño y lo ha empujado O sea, esto es ilegalísimo Vale Es nuestro amigo de nuevo Es nuestro amigo de nuevo Vamos Forsen A ver con qué nos sorprende Vale, aquí Pues aquí te vas a hacer ya el portal Ojo Nuestro amigo de nuevo otra vez Vale, vamos Un hoglin menos Se lo hace Se lo hace Es una bestia Es una bestia Venga Igual a lava He arriesgado Ahí se mata a los tres Hay que decir Casi se mata a los tres Ojo Se acerca Se ha acercado con las aletas Y le ha pegado Una embestida No Picando Bedrock Picando Bedrock Lyric No Es uno de los streamers Más famosos del mundo Picando Bedrock No No Straight down No Todo para abajo No Es que esto se aprende así Así es como se aprende Vale, mira, mira, mira Mira como rompe Ahí está Qué profesional ¿Ole? Así matan al dragón Los pros, eh No, se ha quedado sin camas Tienes que hacerlo justo O sea La gente se pone Lo de los recuadros Que es como la visión De los chunks Identidades Para justo cuando está la cabeza ahí Darle Porque así le hacen más daño No 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 Está muy contento Tiene el inventario lleno ¿Tiene el inventario lleno? No ¿Qué? Le han robado Te han robado, tío Lo siento, te han robado Te han robado Deberían de haber subado O no lo tienes Pero bueno, espero que os haya gustado Aquí os dejo un vídeo Que solamente os va a interesar muchísimo Y nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete!